Ahora acuérdate de coger el bufo completo, la comida, el pico, vamos a pinchar a paros a unos great wars de esos porque gris sucios, eso, gris sucios que se llaman en español, mira gris sucio, te voy a partir la cara a ti, a tus jefes, a las estrellas que me salgan porque me tenéis hasta los cojones, sois unos pesados y me estáis haciendo la vida imposible en los primeros días del juego que es imposible, no me ha pasado eso ni en las 3 partidas que he hecho Y me están dando un por saco que lo veas, pero en esta y en una partida más que he empezado, es que no es solo en esta, ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy en medio de la nada? Ah vale, porque claro, hemos tirado al boss, tenemos la chabolilla ahí, pues vamos, vamos a dejar la chabolilla ahí, a ver si podemos cascar a este cabrón Y yo, te he pinado el flick y yo, tío, vale, mala suerte, no puedo con este arco, eh, necesito hacerme el arco bueno, a ver si podemos tirar una, uy, 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 ya está aquí, está, ah, vale, tormenta, pues muy bien Pues bonito, mira, este tonto no aprende, eh Toma Mira, porque no me ha dado tiempo cargar el arco, porque si no Eh, por cierto Una cosa, una cosa que no hemos hecho Por supuesto que tenemos que hacerlo, menos mal Porque me iba a pitar a mi casa ya, eh Eh O a ti también de casco Bonito que tiquetaca, eh Mira, me sacó el cuchillo y me quedo solo, que no sé dónde está ahora ¿Y? ¿Dónde está el cuchillo? ¿No tengo cuchillo? Qué puto crack Vale, vale, pues va Nada, tío Se van por todos los lados, menos pa'lante, eh Vale, ya está, me he cansado Nada Ya no Ya me he divertido con el arco Se ve que se... Ah, espérate un momento Mi ratón en qué de pie está Es que si ayer estaba jugando al diablo y... Y no veas Y me tengo que quedar con los minutos que estoy grabando Hemos empezado hace poco Hace unos minutos, así que... Llevo 20 minutos de stream En 50 y pico está bien, ¿no? ¿Otro? ¿Dos? Nada, a través del bloqueo, tío Me tenéis, me tenéis ¿Qué me falta ahí? ¿Qué me falta ahí? Nada que yo sepa Vale Ya sé que esté mojado Oye, mi arco... ¿Ha empeorado o...? No sé Eh... no Esto no es Va a quemar el poder ya de correr de una vez, ¿no? Ya está bien de... De pegarnos la patea por todos los lados Dame Ule Vamos a esperar a que se recupere esta mina un poquito Y vamos a pillarnos el camino para casa Porque no tengo nada más que hacer aquí Forsaken Sacrifice Excusé mojado Bien, gracias Esto ya es otra cosa Tener el buffo de correr Es otra cosita Ya es Es que maravilla de esta mina Encima se recupera dos rápidos Sin tener el buffo de descansar Y eso es otra cosa muy buena No me va a estar dando por saco Para dar por saco, ¿no? ¿Qué quieres, tío? Ya, ya Hostia, ni los he visto Pues vale Darme carne Vosotros mismos, ¿eh? ¡Uh! ¿Esto qué es? Uno menos Uno menos Y otro menos Ahora, ¿ahora qué? ¿Ahora el arco qué? Vale, me he metido así en frío Y me he quedado un poco rayado Pero... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Vale, vamos muriendo No, lo de estar mojado sin buffo También... Un poco por saco, ¿eh? Un poquito por saco Un montonazo de carne que estoy pasando Pero bueno Tampoco me hace falta, ¿verdad? Aún tengo un stack entero en casa Y... Perdió hasta meándose ¿No? Dejamos estar meando unos cerdos, ¿no? Ahora yo no lo sé Bueno, como tenemos que ir para allá Lo comprobaremos Vamos para allá Vamos para allá Ah, yo tenía el arco fuera también Qué guay Crack No deberíamos tardar mucho con el buffo, ¿eh? Si lo aprovecho bien, claro Si lo aprovecho bien Vamos a descansar No sé si esto es bosque normal O bosque oscuro Que con los árboles que hay No se ve nada Tenemos que ir a buscar más morras también Hablando de bosque Necesito cubos Necesito cubos para Para hacer la smelter Y la quemadora de carbón La quemadora de carbón antes Porque va a hacer falta una de carbón Que no está escrito Bueno, tampoco Hay preocuparse Si es pierna de madera Una vez te haces el quemador Ya es cosa de De saber manipularlo Y Siempre intentar dejarlo antes de dormir Lleno Y cositas así Ya estamos en casa No sé si es de noche o de día O está lloviendo a saco Ahora vamos a secarnos un poquito Tengo que tener cuidado De no sacar el martillo aquí Porque si no La puedo liar bastante grande Que es lo que he hecho en mi otra partida Que la ha liado bien liada, tío Pero bien, bien liada A ver, esa madera es esta Que ya me he estado poniendo nervioso La hoguera La vamos a llenar Vale, cierra el puerto, por favor Vale Me estoy quedando sin cofres Mirad, 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 mirad Un montón de comida, tío Eso se agradece A ver, pieles Aquí Tengo pico ya ¿Puedo crofteármelo ya? ¿Qué me falta? Oh, no me falta nada Ya me lo voy a hacer el tirón ¡Yep! 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 ¡Ah, splurgey! A ver No tengo ni ojos Ni nada aquí ¿Esto qué es? Rack Vale Esto puede ir aquí ¿Dónde coño han metido los trofeos de cerdo? Los voy a dejar aquí de momento ¿Aquí hay sitio? Sí Esto aquí Voy a necesitar más cofres Tengo un montón de madera Debería poner más cofres ¿Qué es lo que voy a hacer? Vale Dame estos Dos stacks Así aprovechamos la noche Y no le desperdiciamos mucho Pillar material Es un momento Títítí Títítí Es que así no Nunca se ve Así no veo el lateral Mira, a ver Ok Hay peña afuera Vale Pues yo de momento Creo que con ocho cofres Temos más Que es suficiente ¿No? Vamos a echar Sacar la basurilla de aquí Esto fuera Esto me lo llevo Porque esto Para cazar En verdad está muy bien Esto no me hace falta De momento Esto se puede quedar Todo Fuera 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 Sí Y fuera Así Esos dos cofres Son lo más importante De momento Lo que tenemos Vamos a echar todo aquí Y ya me lo Soluciono Como una persona Normal Después A ver Están doliendo los ojos Muchísimo Joder Voy a necesitar las botas Después 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 Perfecto Tenemos solo flechas De madera Tenemos el Pico El cuchillo El martillo Esto es lo que Lo quiero plantar Por ahí Ahora A ver ¿Quién quiere Quién quiere fiesta Tío? Ah mira Así que tengo Ah Tú quieres fiesta Bueno Pues vale Tío 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 Gracias. What the fuck was that? What? Eh? Eh? No. Estoy escuchando un troll, eh? He escuchado los pasos de un troll. No puede ser. He escuchado un troll, eh? Vale, a ver, ¿ahora qué? Pues... Tenemos que aprovechar de la noche de algo. Madera tenemos... Yo que sé, podría hacer la casa ya completamente el suelo de madera, ¿no? Rapidito aquí. Ahora es el primer cofre este, ¿no? A ver... Ivo a Karin, tú, muy chuey. Eso... Ahora... Lo arreglamos en un momento. A ver, que las tablas se queden en el mismo lado porque si no me pongo nervioso, eh? ¿Hola? ¿Puedes snapear, por favor? ¿Cómo que no lo veo? Me cago. Me cago. Yo flipo. Pues bueno, luego me moveré la mesa. No pasa nada. Hay un milímetro... Hay un milímetro para snapearlo y... Y me está... Me está... Me está... Me está jodiendo la vida. Me está jodiendo la vida. Eh? ¿Cómo que bloque? ¿Dónde está...? Mira, me da igual. Ahora sí se va a quedar de momento. Y no va a perder más tiempo. Vamos a dormir y vamos a ir a pillar materiales ya, de una vez. Aún nos queda, yo que sé, veintiminutillo. Veintiminutillos y cositas así. Esto sí que no voy a... Ni recortar ni nada, porque... Tampoco... La primera pateada es lo que más costaba, ¿no? Llevamos quince minutillos. Menos. Que lo menos puedo recortar, como lo he dicho la primera vez, mejor. Día nueve. Nos quedan noventa y un días, señores. The bees are happy... And the bees are happy. And we are happy too. Así que vamos a ponernos aquí... Eh... Vamos a dejar la madera en casa primero. Porque no necesitamos más peso de lo necesario. Y... Yo supongo que primero vamos a pillar todo el cobre, que está en el bosco oscuro. Así observamos un poquito el percal. A ver cómo está cercanía. A ver si hay una mamorrita o algo. Me voy a llevar esto. ¿Cuánto peso tengo? ¿105 de 300? Que no sé ni por qué. Pero bueno. Eh... Vale. Vamos para allá. Podríamos buscar el vendedor. Más o menos sé dónde está. Pero tampoco estamos para... Para nada. Para cruzar ahora... Para cualquier bioma. ¿Qué es lo que quieres tú? Oh... Ni te he visto, tío. Te has camuflado entre la tierra y... Madre mía. GG. ¿Quién me ha cascado por aquí, por cierto? ¿Los... Great Wars? Tío. Estabas a los huevos de que me... De que lo seáis, tío. Se gira en el momento de disparar. De verdad, eh. Mira, 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 mira. No sé ni por qué he cogido a ese cerdo. La verdad es que me daba igual. Quiero esto. Picaaaa. Me gustaría saber Cómo jugar bien Con la cámara rápida del Vega Para intentar Acelerar un poquito estas cosas Pero como no tenemos estamina Tampoco se puede hacer mucho por decir Tampoco tenemos una estamina aquí De Dios Todopoderoso Así que tampoco estamos perdiendo Mucho, mucho, mucho el tiempo Va a tardar lo mismo aquí picando Así que haciéndolo en cámara rápida Bueno, no, no Miento, perdón Miento No coge el cobre Uy, estoy escuchando una fiesta Este arco es una ruina Joder, si es que tardo Tardo un día solo en esto En apretar Solo me sale la palabra apretar En tensarlo Madre de amor No sé lo que me ha costado Gracias, save Perdonad Perdonad, soy ruso ¿Vale? Se me olvidan a veces las palabras Uso los tres idiomas al día Continuamente Y se me mezcla Se me mezcla todo Eh, has cogido algo de ¿Dónde está mi cobre? He roto tres piedras Y no me ha dado nada de cobre ¿Será porque tengo que subir la skill? Mira No sé de pico Pero de hacha voy a estar subiendo aquí Que flipas, tío Me tenéis Es lo que estaba diciendo al principio del capítulo ¿Lo he dicho o no? ¿Me están dando un por saco? Impepinable, tío Oh, coperore He cogido una Gracias a Dios Todo poderoso Pues tenemos un rato para picar aquí Y antes que picar Debería entrar en el bosque Y mirar si puedo Primero Cazar un montón de ciervos Porque me tengo que hacer la maza No te quiero sin esta mina aquí Que la maza No sé qué cuesta hacerlo Qué pesa Qué peso lleva ya No puedo coger mucho aquí Vale, pues si no coges piedra Es mucho más divertido Pero bueno Tampoco nos vamos a quejar Por coger piedra Vale, cosa tonta Vamos a pillar un poquito de tin Y vamos a empezar a pillar las mazmorras Vamos a echar un vistazo Eh, ¿cómo que cobre? Ah, vale, cobre, cobre, oinks Vale, vamos a echar un vistazo A los oinks un momento Si por casualidad Se han tameado Pero no creo De paso a ver si encontramos Un par de ciervos más Estas están gratuitas aquí Básicamente tin Tin tenemos Todo esto Todo esto tiene tin Plomo, estaño Como lo quiere llamar Yo estoy jugando en inglés Lo llamo tin Y... Y... Pillar materiales No va a ser un problema Porque ya tenemos dos menas marcadas Lo primero Lo problema va a ser Encontrar ahora Una mazmorra Que me dé... Diez cubos Por lo menos Diez cubos Por lo menos Así que vamos a echar un vistazo A los oinks Y vamos a ir A volver al bosque oscuro A ver si encontramos Una mamorrilla Una Burreal Chambers Una Burreal Chambers Habrán tameado, ¿no? No, no Ni de coña, creo Ni de coña Quiero ver A cuánto están Diecinueve por ciento ¿Cuándo le queda? Vale Vamos a ir Volver para allá Tengo comida Sí Tengo flechas Sí También tengo un montón De peso Que no debería llevarlo Así que vamos a bajar Un momentito a casa Lo más rápido posible Y así aprovechamos Y nos recuperamos El buffo ese De estamina Smelter Ya, ya Ya lo sé Ya lo sé A eso voy Gracias recordarme Los pájaros Y... Ciervos, tío Gracias Gracias Si nos falta, ¿eh? Que el Odin te bendiga Tenemos que pillar Todos los ciervos Que vemos Porque me quiero hacer La... La Stack Breaker La maza de... De Aoe Hombre, vienen cerdos A mi casa Que los voy a dejar ahí Dejar a pasear Tampoco pasa nada Si no Como se pongan tontos Me los encierro Y me hago... Me hago la granjita Ahí en un momento Eh... Vale Y él es... Pobre... Eh... ¿Qué hace falta Para el Stack Breaker? ¿Cuántos son? Creo que son seis O cinco O cosas así Eh... No puedo ni hacerlo ¿Por qué? ¿No tengo receta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? No sé qué me falta Me ha perdido Me ha roto el culo El juego De verdad ¿Cómo que no puedo hacer más? No, no, no No, no No, no No, no No, no Lo primero es que Llevo un... Un... Me sobra comida cruda Esto aquí Esto aquí 25 Vale, ya está vacío Pero es que me está partiendo El culo, eh ¿Cómo que no puedo hacerme El Stack Breaker? ¿Por qué? ¿Qué me faltará? Alguna planta Seguro Luego lo miraré Porque paso de perder más tiempo Vamos a volver a... A nuestro sitio O me ha dejado roto, tío A ver si me he hecho el primer boss y todo Me debería haberlo dado con el primer boss ¿No? La receta Eso es un cerdo Vale, esto es bosque oscuro ¿Y qué os jugáis vosotros? Que la primera cueva Que es esa de ahí Eso es una cueva, seguro Blueberries Pues no me va a quejar Voy a hacer un banner ahí Para que me dé un... Un busito todo chulo Aquí tiene que haber una... Una mamorra Pero es que yo sin Stack Breaker No quiero entrar Y que... Me juego lo que quieras Que la cueva va a ser de troll Ah, no Que esto es cobre, tú La madre que me parió Eh... Pues mira El viaje de... Con el barco para cobre y materiales No, no, no No tengo que hacer, ¿eh? Madre de la... Mira, Nightshade Oh... Dios mío A ver si con esto me da la receta O algo, macho No, Cissel O como se llame Vale, me da igual Eh... Sí, una cueva ¿Eres una cueva? O eres un pedrusco Tengo un bufo Mira, más cobre Sí, que es que ya ni lo voy a marcar Si teniendo... Oh... Esto sí Esto sí Esto sí Semillitas de zanahoria Potentes Impresionantes Poderosos Ahora, una vez tengo la azada Que supongo que es con el metal Eh... Rastrillo, no, azada Azada tengo No sé por qué estoy cogiendo piedra Si me viene un troll Me va a hacer un 8 Porque con las flechas de... Eso tiene que ser Cisle Ese Eh... También lo que puedo hacer ¡Ah! Ahora Arreglado Ya puedo hacerme el stackbreaker Era... Era core wood No era ni fine wood ni nada Era core wood Ya me he acordado Con los pinos del bosque ¿Veis? Ahí está Stackbreaker Perfectísimo Ahora sí que sí Pues nieve, 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 nieve No la puedes liar aquí, ¿no? O no Aquí aún no es nieve Black forest No, aquí es nieve ya, ¿eh? Como me salgo un lobo A mí me revienta de una Ahora mismo, ¿eh? Por aquí tiene que haber una mamorrilla o algo, ¿no? Digo yo Digo yo Te pienso robar, tío Hombre que no Vale Oh, 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 oh Me acaba de partir el culo, tío Oh, qué bueno, tío Oh, qué bueno Oh, oh, oh Lol Greyspawn Perfectísimo No podía ser mejor No podría ser mejor Vamos a rodear por aquí mejor No quiero ni meterme por ahí Déjalos Lo más importante es empezar a encontrar cuevas ahora Y farmear cubos Cubitos de lava Es que estoy muy cerca de la nieve, tío Me da un miedo que me salga un lobo por aquí andando Y me da a mí que todo esto es nieve, ¿no? No hay ni una cueva por aquí Venga ya, hombre No me lo creo No me lo creo Imposible, tío La de material es que me estoy saltando, tío Y es que quiero Primero es lo primero, tío Primero es encontrar una cueva Me pregunto yo si una cueva puede estar cerca de agua La Blueberry me la llevo, ¿eh? No, no abundan Ahora mismo Lo que debería hacerme es esto Perfecto Claro, cualquier pedrusco así grandote Puede ser una cueva No, a ver si te va a ir al agua, ¿eh? Bonico Vaya, me asusto Y me va a complicar ¿Tengo que tirar algo? Sí No Vale, pues básicamente vamos a buscar una cueva Y marcarla Porque no creo que nos dé tiempo Con mucho más Es que las monedas ahora mismo tampoco me urgen ¿Me ha visto? No Vamos a estar pillando nuestras perks en el ¿Más nieve? No Eso no es nieve, ¿no? Ah, pero eso sí Lul Nevada Lul A ver Un momentito Que subo ahí Señores Que os ponéis así No puedo evitarlo, tío Uf Casi ha vuelto a pillarla, ¿eh? ¿Y esto qué es? ¿Esto es bosque? Sí Esto es bosque Lo que pasa es que aquí cuevas poco vamos a encontrar Si no cruzamos otra vez Debería explorar cerca de la casa Pero bueno, ya que estamos de exploración Vamos a echar un vistazo por ahí, ¿no? La última vez que miré el mapa Fue cuando me creé la partida, más o menos Eso parece una cueva, ¿eh? Es que no sé Está todo roto esto ¡Eh! 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 De momento Me da Me está dando cosas demasiado avanzadas Yo no quiero estar aquí Quiero Unas cuevas De bosque oscuro Normal Y tranquilamente Tranquilo Pero es que mira Ahí hay nieve Y Yo me cago en todo No, esto es una ruina de sitio Para buscar Pues Para buscar Cuevas, tío Va a volver Por lo menos me he marcado Dos spawns de Great Wars Y esas cositas Sí, sí Pero al Al elite de dos estrellas Me lo he cascado ¿Sabes? ¡Uh! Cuánta carne, tío Cuánta carne A ver ¿Dónde puedo cruzar Que no me pille aquí? El frío Ni nada Aún tengo el buffo Sí 47 Y tengo el otro buffo Así que vamos corriendo Pillando todo lo que pongamos Para casa Y bueno Ya sabemos La próxima misión Que tenemos que hacer Es seguir buscando en cuevas Tenemos dos Dos sitios Dos spawns marcados Para pillar la semilla Del elder Ya Así que Incluso Puedo hacerme el truco Y farmearme la semilla Sin que se rompa El elder Este Me da igual Un poquito complicado Hacerlo solo Pero tú has pillado Pero tú has pillado Yo no lo entiendo Yo no lo entiendo Lo de escudo Tío Mira 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 Lo suelta Tío O me he cascado Mi botón derecho Que imposible Porque no es un botón Que uso mucho Para nada Comparado con el izquierdo Mira Es que le tengo que dar Le tengo Que me estoy Me estoy dándole ahí A un Le estoy dándole Un rezerman va para adentro Y que no me quiero Cargar mi ratón Con el 80 power Joder La flecha ha ido A buen cazo Nada tío No bloquea Hace lo que le sale De los huevos Tío Pero no bloquea Mira Hay otro A ver Vamos a comprobarlo Nada tío A ver Eso me está cabreando Un montón Que no puedo bloquear Tío Me hace que Rependearme El botón De bloqueo O que Mira Que lo suelta Tío Mira 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 Quiero pillarle El truquillo Donde tengo que darle Pero es que Ahí no puedo darle Tío Tengo que echarme La mano entera Vale Pues vaya Vaya manera De terminar el capítulo Aquí quiero irme a casa Lo ten por culo Tío Tengo frío No tengo estamina Y voy a terminar el capítulo Por aquí Porque ya hemos hecho Más de media horita Creo Pero bueno Ha sido productivo Nos hemos ido Hemos visto Cómo se pilla el cobre Que se pilla una mierda Tenemos que buscar Cuevas urgentemente No quería matarlos Ahí se van a quedar Y bueno Nos veremos En el próximo capítulo Y yo Así yo aprovecho De noche Y guardo cositas Y si gente Nos vemos en el próximo capítulo Peace Hasta luego Nos vemos en el próximo capítulo